Somos Milgar y crecemos contigo Noticias y tantas cosas que están sucediendo hoy en día a nivel mundial Y queremos que nos acompañes en esta mañana para adorar y exaltar el nombre del Señor Así que allí solamente aparta un momento, un tiempo especial para Dios en esta mañana Te invitamos a que nos acompañes a exaltar el nombre del Señor Y a bendecir su nombre allí donde estás, deja tus cargas, deja tus preocupaciones y tus aflicciones Y allí donde estás, con tu corazón dispuesto y con gozo a adorar al Señor en conjunto como una iglesia, como un solo pueblo Así que solamente cree que Él es poderoso, que Él es grande, que Él tiene el control de todas las cosas Él tiene el control de todas las cosas, así que tu vida está escondida en sus manos Así que en esta mañana acompáñanos con gozo a proclamar el poder de Dios Sobre la naturaleza, sobre la tierra, sobre tu vida y sobre nosotros como iglesia Sobre la naturaleza, sobre tu vida y sobre tu vida Vamos, díselo ¿Quién sino el Señor? ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir Tus obras grandes son Dios poderoso, tú gobiernas la creación Con tu palabra Señor, te exaltaremos Dios poderoso, de ti canta la creación Tienes todo tu Señor, te exaltaremos Por siempre, siempre, oh Dios Oh, 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 oh salvar sino el señor limpiará el pecador con tu sangre y amor sino el señor puede dar vida es salvar por una cruz tus planes grandes son dios poderoso tu gobierna es la canción con tu palabra el señor te exaltaremos dios poderoso de ti canta la creación llenas todo tu señor te exaltaremos por siempre siempre oh Dios todas las cosas vienen de ti y por ti oh gran Dios todo es tuyo y para ti oh señor oh gran Dios Dios poderoso tu gobierna es la creación con tu palabra señor te exaltaremos dios poderoso de ti canta la creación llenas todo tu señor te exaltaremos por siempre siempre oh Dios Te exaltaremos Por siempre y siempre, oh Dios Por siempre y siempre, oh Dios Te adoramos Señor y te exaltamos Porque eres digno, porque eres grande y maravilloso Señor Hoy queremos acercarnos a tus pies Señor Hoy más que nunca te necesitamos Señor Y así como aquella mujer Se acercó a tus pies y derramó Un perfume costoso Queremos acercarnos a tus pies Señor Y descansar en ti Señor, descansar en tu paz En tu presencia Dios Porque reconocemos que a tus pies Hay paz Cuando el mundo te inunda de fatalidad Y te agobia la vida con su mucho afán Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir Porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Vamos acércate a Él y dile Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Y cada día tener Una nueva canción Y nueva vida Y la plenitud que tu alma necesita 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 Con su mucho afán Y se llena tu alma necesita Y se llena tu alma de preocupación Y se seca la fuente de tu corazón Cuando quieres huir Porque no puedes más Porque solo te sientes entre los demás Y no hay más en tus ojos brillo y emoción Y se cierra tu boca porque no hay canción Vamos acércate a Él Puedes sentarte a sus pies Y de sus manos beber La plenitud que tu alma necesita Puedes sentarte a sus pies Y cada día tener Una nueva canción Y nueva vida A sus pies hay paz Gracia y bendición A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia En su presencia A sus pies tendrás A sus pies tendrás Luz y dirección La plenitud en Él La plenitud en Él Nunca se agotará Nunca se agotará En su presencia En su presencia Descansamos en tu presencia Señor Hoy más que nunca Anhelamos de tu paz Señor Nos refugiamos en ti Señor Como dice la escritura En el libro de Juan Capítulo 14 Verso 27 Dice la palabra Y atesora esta palabra Que dice aquí La escritura La paz os dejo Mi paz os doy Yo no Os la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Sabemos que es una época Muy difícil Para el mundo Pero la palabra De Dios te dice No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Así que allí Donde estás En tu casa En tu escritorio O en tu silla Allí reflexiona Porque la palabra También dice Que el perfecto amor Echa fuera el temor Así que Dios Está perfeccionando Su amor En ti En nosotros En nuestra iglesia Así que es el momento De que te inundes En la paz de Dios De que te sumerjas En la paz Que sobrepasa Todo entendimiento Y sabes que Él Nos da la paz No como el mundo La da Es una paz Que no conseguirás En otro lado Así que en esta mañana Allí donde estás Con tus ojos cerrados O allí En la actitud Que tú quieras estar Dile al Señor Inúndame Con tu paz Señor Inúndame En este tiempo En este momento Señor Donde hay aflicciones Donde hay desesperación Donde hay estrés Dame de tu paz En esta mañana Señor Dame de tu paz En el fondo De mi alma Hay una dulce Quieto Se difunde Embargando Mi ser Es una calma Es una calma Infinita Que solo Podrá Los amados De Dios De Dios Comprender Paz 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 Cuando Sepas Es aquella Que el Padre Me da Me da Yo le ruego Que inunde Por siempre Mi ser En sus ondas En sus ondas De amor En sus ondas Y en sus ondas En sus ondas Y en sus ondas Y en sus ondas Me da Me da Me da Me da Yo le ruego De amor De amor Me da Yo le ruego Yo le ruego Que inundes Por siempre Todo Todo mi ser En sus ondas En sus ondas De amor Y silencio Yo le ruego Que inundes Por siempre Por siempre Mi ser En sus ondas De amor De amor Celestial Oh Eres mi paz Eres mi paz Ale Pensaste que no volveríamos pero ya ves, hemos regresado con mucha más fuerza y mucha más valentía para seguir llevándote el trabajo y toda la información actualizada y al momento porque todos los días hay algo nuevo nuevas historias y nuevos retos este inicio de año ha sido un desafío total no solo por lo que ocurre en el mundo y en Venezuela sino por la palabra que Dios nos ha dado comenzando con un ayuno congregacional ¿qué mejor manera de iniciar este año que con esta actividad? Así dice el Señor Marchad y no temáis porque no es nuestra la guerra sino el Señor no hará para que pelees porque nuestro Santo Dios por nosotros pegará pues la batalla es el Señor lo indicará al Señor su misericordia es para siempre lo indicará al Señor su misericordia es para siempre lo indicará al Señor lo indicará al Señor su misericordia es para siempre lo indicará al Señor su misericordia es para siempre lo indicará al Señor otro gran tiempo que vivimos fue Impulso nuestro primer congreso del año ¿qué les puedo decir? no solamente despegamos sino que además nuestra llama ha sido encendida veamos lo que sucedió no tengo tiempo para esperar sigo adelante yo soy imparable no miro atrás es el momento para empezar yo me conecto me lanzo al viento que me llevará haré tu fuego como un relámpago tú eres mi impulso enciende tu pasión que fluya de mis penas a mi corazón mi vida doy tú eres mi impulso infinito amor Cristo la esperanza para todo el mundo hay un avivamiento hay un avivamiento tú eres mi impulso la buena batalla hay que pelear te haré mi vida hasta el último día no voy a parar es el movimiento todo va a cambiar todo va a cambiar que peina su reino a la tierra a su cielo por la eternidad hay un avivamiento y tú eres mi impulso enciende tu pasión enciende tu pasión que fluya de mis penas a mi corazón mi vida doy tú eres mi impulso infinito amor Cristo la esperanza para todo el mundo hay un avivamiento tú eres mi impulso en este 2020 hemos cumplido 55 años como iglesia toda un osadía en años anteriores hemos recordado nuestros inicios y nuestro pasado sin embargo en este aniversario número 55 ya no vemos el pasado sino el futuro con valentía que sean las imágenes las que hablen por sí solas en febrero también hemos vivido grandes actividades sin embargo hemos llegado a marzo y con él vienen nuevas emociones de esta manera quiero darte la bienvenida a nuestro nuevo boletín informativo que ahora será Gilgal al día bueno amados muy agradecido por la invitación de verdad Gilgal para mí es una iglesia maravillosa que representa muchas cosas pero no me da tiempo de hablar de eso simplemente quiero decirte iglesia que si se unen si pueden trabajar en unidad si pueden trabajar juntos si pueden entender que la visión es de Dios y que es dada a todos ustedes pueden alcanzar grandes cosas hay demasiado talento demasiado potencial y creo que Dios va a hacer grandes cosas con ustedes así que un honor ser parte de esto y estoy dispuesto a escuchar pronto 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 las muy buenas noticias de Dios de la obra de Dios en Maracay a través de Gilgal y en todo el país a través de las iglesias y plantaciones que van a estar teniendo que Dios les bendiga mucho y estamos para servirles muchas gracias Amada iglesia bendiciones para todos estamos aquí una vez más compartiendo la palabra del Señor como ustedes saben no somos iglesia solo porque nos reunimos en un local somos iglesia porque hemos sido redimidos y seguimos siendo iglesia aun cuando no podamos reunirnos físicamente en el mismo lugar damos gracias al Señor por este tiempo y también gracias porque en su mayoría hemos podido acatar la recomendación y la instrucción que nos han dado los organismos del Estado de permanecer en casa para evitar la proliferación del contagio así que seguimos como iglesia y en esta ocasión saben que durante varios días he recibido no sé cuántos mensajes enviándome versículos partes o completo del Salmo 91 viene a mi mente que cuando estaba niño la abuela mi abuela muy devota del catolicismo permanecía su Biblia siempre abierta en el Salmo 91 y con su rosario ahí ustedes saben como pensando que el Salmo 91 era como una especie de amuleto de contra las cosas malas sin embargo hoy quiero compartir un mensaje basado en el Salmo 91 que creo nos enseña la importancia que tiene para nosotros como hijos de Dios mantener nuestra confianza en Dios así que voy a permitirme leer el Salmo 91 voy a leerlo en otra versión y seguramente ustedes pueden seguirla con la versión de la Biblia que tengan dice entonces la palabra del Señor de la siguiente manera el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso yo le digo al Señor tú eres mi refugio mi fortaleza el Dios en quien confío solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio su verdad será tu escudo y tu baluarte no temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día ni la peste que acecha en las sombras ni plaga que destruya al mediodía podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha pero a ti no te afectará no tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido ya que has puesto al Señor por refugio al Altísimo por tu protección ningún mal habrá de sobrevenirte ninguna calamidad llegará a tu hogar porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna aplastarás al león y a la víbora hoyarás fieras y serpientes yo lo libraré porque Él se acoge a mí lo protegeré porque reconoce mi nombre Él me invocará dice el Señor y yo le responderé estaré con Él en momentos de angustia lo libraré y lo llenaré de honores lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación voy a empezar diciendo que este Salmo es una declaración de confianza en medio de la crisis pero es una declaración de confianza en medio de la crisis que debemos entender de hecho debo confesarlo públicamente he oído cada barbaridad estos últimos días y he recibido cada barbaridad en mensajes que tratando de apoyarse en el Salmo 91 dicen cosas que personalmente creo que lejos de acercar nuestra confianza a Dios más bien nos crean como una especie de misticismo que termina siendo irreal y que de alguna forma termina también deteriorando nuestra relación con Dios y nuestra confianza en Él el Salmo inicia en sus primeros versículos dándonos una idea que es interesante que rescatemos empieza diciendo ustedes saben el que habita el abrigo del altísimo y el que mora entonces la idea de habitar y de morar indica que esta protección se da en un marco de relación y de cercanía con Dios oíganme bien la confianza no es algo no es un un último recurso que sacamos debajo de la manga porque viene un virus una pandemia para todo el mundo la confianza es un bien es una experiencia que cultivamos día a día pero que utilizamos en momentos de crisis es decir no es que confío en Dios ahora porque estoy aterrado porque el coronavirus llega ya y nos vamos a infectar y va a haber gran mortandad es que en la medida en que me relaciono con Dios en la medida en que experimento su cuidado y cultivo esa confianza en esa medida estoy preparado para afrontar con esa confianza situaciones de dificultad de desgracia de pérdida de enfermedad que pueden venir así que la idea de morar y de habitar que son los dos primeras expresiones los dos primeros verbos que aparecen en los primeros dos versículos de este salmo se dan en un contexto de relación es decir la idea de habitar la idea de morar se refiere básicamente en su expresión hebrea a vivir permanentemente en entonces la idea creo yo surge de una convicción profunda y personal de lo que Dios es y por ello se llama a Dios el altísimo el omnipotente así que lo que quiero decirles con esto es que la confianza no es un bien de última hora no es el último recurso cuando nos vemos con la soga al cuello la confianza es un bien que se cultiva en los momentos de quietud pero que se utiliza en los momentos de crisis entonces y esta confianza surge del conocimiento que tenemos de Dios porque muchos de nosotros nos angustiamos en un momento en una crisis como esta hace unos días atrás me escribían algunos hermanos pastores estamos angustiados estamos muy asustados pensamos que esto va a llegar que nuestro sistema de salud en fin todas aquellas razones que podríamos tener mi respuesta es la siguiente en la medida en que cultivamos nuestra confianza en Dios es la medida en que aprendemos a conocerle el salmista no duda en decir Dios es el altísimo Dios es el omnipotente pero hay una realidad implícita en esto conocemos a Dios pero a la vez como humanos podemos experimentar miedo podemos experimentar temor es decir nuestra confianza en Dios no es una especie de salvoconducto o de inmunidad o de inmunización mejor dicho para no sentir temor recuerden que el temor es una experiencia humana por cierto parte del diseño de Dios y parte de ese regalo de las emociones que Dios nos ha dado y no debemos correr el riesgo de satanizar el temor y decir no yo no siento miedo porque Dios está conmigo el miedo es una experiencia humana y es parte de esa bendición que Dios nos ha dado que nos permite cuidarnos de aquello que ocurre en nuestro entorno así que el salmo está en un contexto de relación de una confianza que se cultiva de una confianza que se desarrolla sobre la base del conocimiento de Dios pero también entendiendo nuestra propia realidad humana el salmista describe por lo menos dos expresiones de terror a lo largo del salmo y esto nos da a pensar que no son situaciones ficticias que son realidades van a ocurrir va a haber mortandad van a haber saetas que vuelan de día van a haber esto va a haber lo otro es decir hay una realidad la fe no nos lleva a evadir ni a ni a mitificar la realidad la fe nos lleva justamente a entender la realidad pero afrontarla con la confianza que tenemos de lo que Dios es y de lo que Dios hace a favor de nosotros como su pueblo entonces lo que sigue a continuación versículos 3 al 13 esta primera estrofa por decirlo así de este canto de este salmo tiene que ver justamente con la intervención de Dios a nuestro favor es decir podemos confiar porque Dios interviene a nuestro favor y esta intervención de Dios es precisamente lo que nos da seguridad oígame la intervención de Dios es 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 realidad y siempre la hemos visto y la hemos experimentado no es que Dios interviene solo cuando estamos en crisis sino que Dios interviene aun cuando estamos en crisis y los siguientes versículos 3 al 13 nos muestran las distintas formas y las circunstancias a través de las cuales Dios provee esta seguridad y a la vez como como el salmista entiende esta seguridad que proviene de Dios para su vida oígame bien confiar en Dios requiere conocerle y tener la certeza de lo que Dios hace por eso la confianza les decía al principio no es algo que ocurre de última hora muchos de nosotros nos sentimos en un momento de crisis desesperados porque no hemos cultivado la confianza en Dios y en la certeza y el conocimiento de lo que Dios es así que la intervención de Dios a nuestro favor puede llevarnos o nos lleva a experimentar seguridad el salmista varias expresiones que quisiera rescatar solo a manera de referencia por razón del tiempo solo él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas ojo hay mortíferas plagas hay cazadores es decir hay situaciones reales y más adelante este por ejemplo versículos 5 y 6 el terror de la noche la flecha que vuela de día la peste que acecha en la sombra la plaga que destruye al mediodía luego versículo 7 caen mil a tu izquierda caen diez mil a tu derecha es decir situaciones que ocurren que forman parte de la realidad hace unas horas atrás temprano en la mañana me preguntaba una hermana de la congregación si clamando a la sangre de Cristo podríamos evitar contagiarnos del virus yo tratando de pensar como responderle de manera sabia y pastoral le dije hermana clame a la sangre de Cristo pero póngase su tapabocas lávese las manos desinfectese las manos evite el contagio la cercanía con otras personas y quédese guardadita en su casa la hermana me responde el mensaje y me dice pastor pero usted no confía en Dios si claro yo confío en Dios pero la confianza en Dios aquí que nos da seguridad nos lleva a conducirnos sabiamente podríamos llegar a pensar que como confiamos en Dios nada va a tocar y ningún mal va a acontecer perdónenme nuestra tarea como pastor es alimentar la fe del pueblo de Dios y esto es justamente lo que quiero hacer pero nuestra fe no puede estar basada en misticismos falsos yo soy hijo de Dios soy un siervo de Jesucristo somos hijos de Dios somos familia de Dios pero podríamos contagiarnos cualquiera de estas cosas que se describen en el salmo en estos primeros versículos podría tocarnos son realidades si usted va a un lugar donde hay una persona infectada con el virus y va una persona y no tiene la cercanía adecuada y no tiene las normas de precaución y de higiene adecuada corre el riesgo de contagiarse y podría contagiarse entonces esa idea de que como estamos bajo la sombra del altísimo el virus no va a entrar a nuestra casa es parte de una realidad pero no es toda la realidad la confianza en Dios se basa en lo que Dios es en lo que Dios hace en lo que hemos visto y experimentado de nuestro Dios hasta ahora pero se basa también en entender la realidad o funciona entendiendo la realidad desde una perspectiva espiritual no mística espiritual así que aquí el salmista está diciendo puede que ocurra esto y esto y esto otro y esto otro pero estoy seguro que el Señor interviene a mi favor a lo largo de la historia de la iglesia lo vemos reseñado en el libro de los hechos pero también en la historia de la iglesia los cristianos han padecido persecución han sido víctimas de plagas han sido víctimas de injurias han sido de alguna manera casados vituperados de múltiples formas y uno podría preguntarse donde estaban las promesas de Dios cuando el pueblo del Señor sufría cuando muchos cristianos morían en la arena del circo romano cuando muchos cristianos morían crucificados donde están estas promesas lo que quiero decirles es que nuestra confianza en Dios no nos impide y nos excepta del sufrimiento la confianza en Dios nos permite afrontar el sufrimiento nos habilita para afrontar el sufrimiento con la seguridad de que Dios interviene a nuestro favor los versículos 14 al 16 creo que el Señor nos cuida para que nuestra confianza sea afirmada me encantan las expresiones que siguen a lo largo de este salmo versículo 14 la afirmación o esta declaración del salmista está movida por el reconocimiento otra vez del nombre de Dios y luego versículo 14 la segunda parte el los librará el versículo 15 la primera parte los protegerá versículo 15 la segunda parte les responderá y los acompañará y finalmente el versículo 16 les dará vida y salvación si algo nosotros podemos tener la certeza es que Dios es demasiado demasiado sabio como para equivocarse podría alguna de nuestras familias llegar a contagiarse con este virus si no tomamos las medidas adecuadas si claro que si y esto invalida a las promesas de Dios no por supuesto que no y aún este pienso de esta manera que si nos tocase padecer enfermedad o muerte o plaga no por por nuestra propia pecaminosidad ni porque Dios nos deja de cuidar sino porque es parte de la realidad que estamos viviendo las promesas del Señor siguen siendo ciertas que implicaciones tiene esto para nosotros confiar y cuidarnos el cuidado y la prevención no están aislados de la confianza es decir yo no me cuido porque tengo falta de fe en Dios me cuido precisamente porque como confío en Dios entiendo que Dios está en control y que estas situaciones que ocurren requieren del uso de nuestra sabiduría dos cosas más que quiero mencionar sobre esto alimentar nuestra confianza implica entender tanto lo que Dios es como nuestra interpretación de la realidad evadir la realidad no es espiritual negar la realidad no es espiritual mitificar la realidad no es espiritual hay que reconocer lo que está ocurriendo y afrontarlo con la certeza y la confianza que Dios está a nuestro cuidado y finalmente una una inquietud personal que he tenido porque he recibido montones de mensajes referentes a la sujeción a la autoridad y a la obediencia al al digámoslo así a la autoridad humanamente establecida yo creo que es una enseñanza bíblica que tenemos que estar sujetos a la autoridad pero el salmo nos presenta una una perspectiva hermosa y profundamente desafiante nuestra autoridad final es el altísimo el omnipotente no el hombre así que aunque acatamos normas que por la autoridad humanamente establecida nos que nos beneficia porque nos cuidamos estar en casa evitar salir de casa y en fin toda esta cuarentena que estamos viviendo a la vez no podemos ser tampoco inocentes en pensar que vamos a obedecer todo lo que toda autoridad quiera establecernos nuestra autoridad final está establecida en nuestra relación con Dios y en su palabra así que no podemos ser inocentes al pensar ciegamente que hay que obedecer todo lo que nuestras autoridades terrenales y humanas nos dicen porque pienso que corremos el riesgo y personalmente creo que muchas de estas situaciones son administradas no solamente por cuidado de la población sino con mucha astucia política así que no podemos tampoco pasar por tontos y creer que o seguir ciegamente todas las instrucciones aquellas instrucciones aquellas medidas que previenen el contagio y que tienen el propósito de cuidar a la población hay que aceptarlas completamente necesitamos ser sabios y entendidos pero a la vez necesitamos entender que nuestra autoridad final está establecida por Dios en su palabra así que toda autoridad humana necesita ser discernida evaluada y no podemos seguir ciegamente solo porque la autoridad lo dijo hay que hacerlo ojo algunos podrían pensar que yo estoy llamando a la rebelión si es así toda autoridad humana debe ser discernida incluso en algunos momentos cuestionada la única autoridad final confiable para nosotros es la palabra de Dios la perfecta palabra de Dios porque creemos que proviene de Dios para el bien de nosotros así que agradecidos a Dios por este tiempo sigamos orando en nuestras casas en familia como hemos dicho ya por las distintas redes y en los distintos grupos y con los hermanos que hemos tenido la posibilidad de comunicarnos telefónicamente seguimos en oración la iglesia continúa y ahora continúa con su confianza fortalecida en el altísimo en el omnipotente Dios les bendiga iglesia te invitamos a que continúes en la actitud de adoración de alabanza de gratitud al Señor y que confíes en Él en sus promesas en sus palabras Él es tu escudo Él es tu esperanza Él es tu refugio Él es quien levanta tu cabeza así que confía que Él tiene el control que Él hará así que allí con gozo acompáñanos vamos a cantar este cántico con fe y con alegría y creyendo de que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante así que no temas ni desmayes aunque un ejército acampen contra mí no temeré aunque haya guerra hoy alrededor de mí en ti confiaré no temeré a diez mil gente que hagan sitio contra mí aunque la tierra se estremezca mi salvación está en ti porque tú eres mi escudo tú mi fortaleza tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza aunque afligido esté tú pensarás en mí no temeré aunque mi corazón estremecido esté en ti confiaré no temeré a ningún hombre que se junte contra mí tú eres mi Dios mi fortaleza mi salvación está en ti porque tú eres mi escudo tú mi fortaleza tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza porque tú eres mi escudo tú mi fortaleza tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza levántate vamos díselo y sálvame levántate y sálvame levántate Señor y sálvame levántate y sálvame porque tú eres mi escudo tú mi fortaleza tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza porque tú eres mi escudo tú mi fortaleza tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza levántate díselo y sálvame levántate y sálvame levántate levántate y sálvame levántate Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram como Arroba Iglesia Gilgal Y en Facebook como Iglesia Evangélica Libre Gilgal Somos Gilgal y crecemos contigo Nos vemos en una próxima edición